pública. Dos categorías. Menor, 12 a 17 años. Mayor, 18 a 29 años. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, va a haber como 30 minutos al final para que pueda responder sus dudas, si quieren prender su micrófono, si lo quieren escribir por el chat. Va a haber como tiempo para eso. Pues sin más, vamos a comenzar. Más o menos les voy a dar como algo para iniciar sobre qué es el formato de parlamentario británico. Es principalmente un formato de debate académico y se da generalmente a nivel universitario. Esto es como diferente al modelo de World Schools, que se da en prepas mayoritariamente. Y su principal objetivo es adquirir pensamiento crítico ante diferentes temas que van a estar debatiendo durante este torneo. Problemáticas y para mejorar el aprendizaje y mejorar la oratoria y la expresión. Y pues no olvidar que estamos aquí para aprender muchísimo y para divertirnos. Vamos a empezar con más o menos las posiciones y cómo van a pasar en orden a lo largo de los debates. Y esto se ve más o menos así. Hay cuatro cámaras. Primer gobierno, después primera oposición, tercer lugar, segundo gobierno y por último, segunda oposición. Cada cámara, cada cuatro de las cámaras se conforman como por dos personas. En primer gobierno está el primer ministro y el viceprimer ministro. Y como pueden ver, estas flechas indican el orden en cómo va a seguir a lo largo del debate. La primera persona en pasar en los debates es la persona primer ministro, seguida del líder de la oposición. Después sale el viceprimer ministro. Después sale el vicelíder de la oposición. Y ahí es cuando se termina el debate en Cámaras Santas para seguir con el extensionista de gobierno. Después la persona extensionista de la oposición. Y látigo de gobierno. Y por último, látigo de oposición. Este es el orden en el que siempre van a suceder los debates. Al inicio de sus rondas, las personas juezas les van a preguntar a sus parejas que quién pasa primero y quién pasa después para tener bien el orden del debate y los nombres de las personas que vayan a pasar de acuerdo al orden que hayan decidido. Vamos a ver más o menos cómo cada discurso es diferente y cada discurso tiene como diferentes métodos y también diferentes especialidades que se tienen que hacer y que se tienen que seguir. Primero, en primer gobierno, el primer ministro es la primera persona en pasar a lo largo del debate. Entonces, se aconseja que esta persona defina, contextualice y argumente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una moción sobre esta casa, cree que el gobierno mexicano debería priorizar la salud sobre la educación. Debería definir qué es priorizar. Esto se aconseja para que las personas dentro del debate puedan tener un mejor entendimiento de lo que es. Si hay alguna palabra que a lo mejor no queda tan clara, si hay alguna palabra que a lo mejor se tiene que definir a lo largo del debate, es como para mejor su comprensión. No se tiene que definir absolutamente toda la moción, sino ciertas palabras que ustedes crean que es necesario. Después, en segundo lugar, es el líder de la oposición en redefinir, profundizar en la contextualización, argumentar y puede refutar. Esto quiere decir que si primer gobierno comete algún error o empieza a argumentar o da unas definiciones que pueden ser no tan justas para el debate, esto quiere decir que solamente quiera jugar como una estrategia que no es tan justa para todos los debatientes. Primera oposición, el líder puede decir cómo esa definición no es correcta para este debate. Creo que se tiene que debatir sobre esta definición y eso es lo que podríamos llegar a definir. Obviamente, eso no es 100% como necesario a veces, es solamente como una parte que puede hacer el líder de la oposición. Es la primera persona a lo largo del debate que puede refutar. ¿Esto qué quiere decir? Que puede refutar lo que ya dijo la persona primer ministro para que... porque ya se virtieron algunos argumentos. lo que la persona líder de la oposición puede hacer es también refutar y es también argumentar un poco de ambas para que pueda seguir con sus discursos. Es súper importante que no olviden que pues casi en todos los discursos, a excepción de unos cuantos que les voy a explicar posteriormente, es que tenemos que argumentar si quieren tomar notas de esto. Es como súper importante para lo que se ve. Si tienen alguna pregunta, creo que podríamos esperar un poquito al final para que no haya como... o sea, no nos tardemos tanto, pero si sus dudas son súper, súper importantes, anótenlas para que no se les olviden y yo les voy a contestar absolutamente todas sus dudas. Después, el viceprimer ministro es la segunda persona de primer gobierno. También puede refutar los argumentos que ya haya traído el líder de la oposición. puede reconstruir esto que quiere decir, puede... si a su compañera de equipo se le olvidó algún argumento, se le olvidó algo importante de eso dentro de ese argumento, puede volver a construirlo, puede volver a decirlo con las partes que se le pudo haber olvidado, puede profundizar el análisis. Si la explicación necesitaba un análisis más completo, si necesitaba aún más tiempo de explicación, si necesitaba más ejemplos, el viceprimer ministro puede seguirlo haciendo y puede seguir argumentando. También comparar la argumentación, esto que quiere decir que el viceprimer ministro puede decir esto desde primer gobierno es mucho más importante que lo que ya se trajo en primera oposición. Eso es como... se entiende como comparar la argumentación. Después, el vicedirector de la oposición, otra vez tomamos esto como de refutar, puede refutar lo que ya dijo primer gobierno, puede reconstruir y puede profundizar lo mismo que lo que les he explicado ahorita, puede volver a traer el mismo argumento, solamente que a lo mejor puede ser que haya faltado alguna explicación pertinente para contrarrestar la refutación del primer gobierno y también puede comparar argumentación. Lo ideal es que en el vicelíder de la oposición ya no puede traer nuevos argumentos que puedan ser como en la comparativa con primer gobierno, porque se entiende como injusto porque estas personas ya no le pueden contestar a los nuevos argumentos del vicelíder de la oposición. Entonces, eso es como algo más importante como para las personas juezas, pero también es importante que si en primera oposición el vicelíder trae nueva argumentación, pues obviamente se entiende que es injusto para las personas de primer gobierno porque no pueden contestar directamente solamente con puntos de información. Entonces, traten como de... para tener un debate como completo en cámaras altas, que los primeros argumentos salgan en el líder de la oposición para que el primer gobierno pueda contestar al 100% a sus argumentos. Sigamos. En las bajas, segundo gobierno y segunda oposición, los discursos son un tanto diferentes, solamente que los extensionistas, por ejemplo, la extensionista de gobierno puede traer nuevos argumentos al debate o puede traer los mismos argumentos, pero con diferentes ejemplos, con diferentes explicaciones. Por ejemplo, si primer gobierno habló sobre... Si primer gobierno habló sobre cómo mejorar las escuelas, baja de gobierno puede hablar sobre cómo mejorar las escuelas, pero con el sistema educativo sobre cómo mejorar los libros, por ejemplo, eso es diferente, aunque tienen el mismo... que pueden tener el mismo... como impacto, pueden tener el mismo punto de vista, la explicación puede ser diferente y a eso se le denomina una extensión. Las extensiones pueden refutar a sus cámaras contrarias, por ejemplo, primera oposición. También pueden dar más ejemplos, más razonamientos, y también, aunque se entiende que son... obviamente primer gobierno y segundo gobierno, tienen el mismo punto de la moción, defienden absolutamente lo mismo, tiene que ser contundente con lo que dice primer gobierno, no pueden decir cosas totalmente diferentes, y si se quieren decir cosas totalmente diferentes, se tiene que explicar para que no sea injusto a tu primer gobierno, para que no se le denomine acuchillamiento, o sea, que estás... Esto se le denomina que estás siendo como tramposo con tu cámara alta, y tienen que seguir como la misma línea argumentativa para que pueda ser justo. El extensionista de oposición es básicamente lo mismo, puede ser nuevos argumentos, nuevos ejemplos, nuevos análisis, y pues también debe ser consistente con su cámara alta, que tengan los mismos... que sigan la misma línea argumentativa, que tengan la misma visión, etc. Los únicos dos discursos que en el debate no pueden traer nueva argumentación, o sea, no pueden decir otro argumento, no pueden traer un nuevo análisis, son los látigos. El látigo de gobierno y el látigo de la oposición, ambos son como tienen que traer un recuento estratégico, es lo que quiere decir que los látigos van a decir, panel, miren todo lo que dice primer gobierno, en este caso, como el látigo de oposición, vean todo lo que dice gobierno, lo voy a refutar con el caso que les traía a mi extensionista. Y es absolutamente lo mismo del lado de gobierno. El látigo de gobierno va a traer todo lo que dice la oposición y cómo se refuta con su caso. Eso es básicamente lo que hacen los látigos, no pueden traer nueva argumentación, porque pues nadie les puede contestar a lo largo del debate, no pueden traer nuevos análisis que no haya tenido su extensionista. Si su extensionista da los argumentos, da los análisis, da los ejemplos, ustedes pueden decirlo todo en su látigo, no hay problema, pero nueva información, no se puede porque pues no les pueden como contestar. Después, el tiempo de preparación es como importante y se hace como antes de cada debate. Tiene una duración aproximadamente de 15 minutos y se da previo a cada ronda. Es para preparar absolutamente todos los puntos que quieran exponer en sus discursos. Hay como dos puntos en este debate no presencial que van a estar preparando en Discord. Desde el equipo de adjudicación, organización y logística, les pedimos por favor que preparen en sus salas de Discord. Más adelante les voy a decir dónde saben cómo preparar, pero deben preparar en su sala de Discord. En la tabla de enfrentamientos va a salir dónde tienen que estar. Se van a unir a su sala y van a preparar aquí. Esto preferiblemente para que las personas juezas puedan ver si falta algún equipo, si alguien tiene problemas de conexión o para tener un formato como más ordenado. Eso se hace como por esto. Y también un punto muy importante del tiempo de preparación es que no se puede buscar información en Internet. Si hay algún tema que se toque a lo largo de las mociones y no saben qué es, siempre, bueno, si tienen duda con algo que dice la moción específicamente, pueden preguntar adjudicación. Tengo duda con esta palabra, ¿qué significa? Tengo duda con esto. Me pueden dar como la definición, etcétera. En eso podemos ayudarlos. Pero no se puede buscar información en Internet porque es injusto, es trampa. Entonces, la verdad es que a veces no se necesita, solamente háganlo con lógica y con lo mejor de sus esfuerzos. Sin embargo, si tienen algún cuaderno de alguna clase, por ejemplo, que sirva como de economía o de derecho o cualquier apunte que tengan, puede ser un libro. Esto sí se puede utilizar porque es algo físico. Eso es también en un debate presencial, en un torneo presencial. Si llevaran ese libro, lo podrían ocupar sin problema porque no es Internet. Entonces, solamente sería eso. No utilicen el Internet, no busquen más cosas, siempre y cuando sea algo como físico. Ahí sí se puede. Entonces, para recapitular más o menos lo que hemos visto, hay cuatro equipos, dos de gobierno y dos de oposición. Aunque los dos de gobierno sean gobierno, eso no significa que sean equipo. Son dos cámaras totalmente diferentes. Primer gobierno puede ganar el debate, pero baja de gobierno puede perder. Y viceversa, baja de gobierno puede quedar primero, pero alta de gobierno puede quedar cuarto. Aunque puedan tener los mismos argumentos, aunque defiendan el mismo lado de la moción, son cámaras totalmente diferentes y tienen como a cierta cámara se le atribuyen pues lo que digan sus discursos. Si primer gobierno da toda la argumentación y baja de gobierno no da argumentación nueva, pues obviamente va a perder el debate y viceversa. Si la cámara baja, da nuevos argumentos y la alta no dio, aunque defiendan el mismo punto, aunque puedan tener las mismas ideas, se le da crédito a los argumentos que se hayan vertido en el debate. Los discursos duran siete minutos. Absolutamente todos duran siete minutos. Como máximo. Se dan siete minutos en el cronómetro y también les damos 15 segundos para que cierren su idea. El panel de jueces, cuando se terminan los siete minutos con 15, dejamos de escribir y les pedimos que cierren su micrófono o terminen su discurso. Entonces esto es como si se pasan de los siete minutos con 15 segundos, los jueces dejamos de escribir porque se terminó su tiempo. También esto es un máximo. Si ustedes se sienten más cómodos con hacer un discurso menor o un discurso que dure tres minutos menos o un poco más, esto se entiende. No es como obligación que duren los siete minutos, pero se aconseja porque este tiempo es suficiente como para que puedan vertir todos sus argumentos, pero si les falta un minuto, por ejemplo, no hay absolutamente ningún problema. solamente si les aconsejo como que tomen su tiempo, tomen su cronómetro para que no se pierdan y para que tengan como un buen control de su tiempo. Les voy a explicar cómo son los puntos de información y el tiempo protegido en otra diapositiva. Y sí, la moción y las posiciones son 15 minutos antes de la ronda. Como les había explicado, en el tiempo de propagación, cuando salga la moción tienen 15 minutos para preparar en su sala de Discord y al terminar absolutamente todo el debate se dan 15 minutos para que las personas que son juezas puedan deliberar por aparte sobre las posiciones que se vayan a dar en el debate y ustedes tienen que esperar a que las personas juezas regresen para que les den sus posiciones y les den su feedback o su retroalimentación para que lo escuchen y para que puedan tomar notas acerca de lo que pueden mejorar, de lo que hicieron bien, etc. Estos son los puntos de información. Los puntos de información son aclaraciones, son preguntas, son refutaciones, son dudas que una persona puede decidir hacer a lo largo del discurso. Esto como se ve en los debates van a ver como en el chat de Discord algo parecido. Los jueces van a poner un temporizador y cuando esté el minuto uno empieza el empieza como el tiempo de los poids. En el primer minuto de sus discursos no pueden dar ni pueden pedir poids. Eso es un minuto protegido que ustedes tienen como para argumentar. A partir del primer minuto las personas pueden pedir pueden pedirles poids siempre y cuando sean personas de su cámara contraria. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes son gobierno las únicas personas que pueden pedirles poids son oposición. Si yo soy primer gobierno mi baja de gobierno no puede pedirme poids y yo tampoco les puedo pedir puntos de información porque somos de la misma cámara. Si yo soy de alta de oposición o baja de oposición y alguien de gobierno me pidió un poids se lo puedo dar o es decisión tuya pero si se lo puedes dar o no. Pero solamente lo puedes pedir si es de tu cámara contraria. Los poids funcionan de la siguiente manera son preguntas son refutaciones son aclaraciones o lo que sea que surgen a lo largo del debate. En el primer minuto nadie les puede pedir poids y ni ustedes pueden darlo ni ustedes pueden pedirlo cuando sea el discurso de otra persona. A partir de que este primer minuto termina y van a ver como este circulito verde en el chat ya pueden empezar a pedir poids. Puede pedir la baja o la alta dependiendo como de en qué discurso estén. Por ejemplo si la persona de primer gobierno la primera persona en iniciar el debate termina su primer minuto protegido esto quiere decir que ya les pueden pedir poids un punto de información o una pregunta lo que sea se puede parar alguien del alta de oposición o de baja de oposición escribe en el chat poids baja o poids alta y la persona que esté dando el discurso puede acceder a decir ok escucho tu punto de información o también la persona puede decir no voy a tomar puntos ahorita te tomo o en un rato más puedo tomar tu punto de información en el momento en que te lo escriben no es necesario hacerlo al segundo que te lo piden puedes esperar un poco a terminar tu idea por ejemplo o a estar liste para contestar a esta pregunta o lo que sea a partir de que se pone el circulito naranja es que son los seis minutos entonces cuando se pone el circulito naranja ya no puedes conceder ya no ya no pueden pedirte poids porque empieza tu último minuto protegido es igual que el primero no puedes dar poids no te pueden pedir poids porque se entiende que es como este tiempo lo usas para argumentar de nuevo o para que ya no puedan pedirte dudas porque ya casi termina tu discurso y el circulito rojo es que solamente faltan 15 segundos para que termines tu discurso para que sean los 7 con 15 y estés terminando pues tus ideas y empieces a terminar pues todo lo que estás diciendo importante los puntos de información no pueden exceder de tiempo de los 15 segundos si alguien empieza a hablar muchísimo tú puedes decir respetuosamente ok entiendo tu punto silencio por favor ok muchas gracias para que esa persona entienda que ya entendiste su punto o que ya este ya entendiste su idea y que quieres continuar con tu discurso se vale también si alguien tiene problemas de conexión y no es difícil es difícil que hayas escuchado su punto o no lo escuchaste porque así surgen en esta no presencialidad puedes decir no entendí tu punto y sigues con tu discurso o no te escuché bien puedes escribirlo no te escuché bien puedes repetirlo por favor esas son cosas que ustedes van como a enfrentar a lo largo de las cosas estos puntos de información son muy importantes a lo largo del debate porque pueden ser refutaciones como se les expliqué primer gobierno ya no va a pasar a refutar a baja de oposición ¿cómo puede refutarlo? ¿cómo puede seguir ganando el debate con puntos de información? cuando las bajas estén en puntos en sus discursos es muy importante que las altas hagan estos puntos de información para poder contestarles las ideas si baja de oposición empieza a decir un nuevo argumento muy importante primer gobierno se le aconseja que dé poids o que pida poids para poder refutarlo o sea oye poi eso no pasa porque ya te había explicado como tal, 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 tal o pueden hacer un punto panel noten que eso yo ya lo había refutado antes porque dije tal, tal, tal siempre recordando respetar a la persona respetar sus discursos respetar su tiempo y también respetando los 15 segundos que tienen para hacer su punto de información entonces les aconsejaría como debatiente que den puntos de información a tales o tres debatientes si ustedes son cámara alta les aconsejo que den puntos a la baja para que puedan ver qué argumento nuevo van a traer para que puedan hacer engagement esto quiere decir que puedan tener como una conexión como en sus argumentos que puedan como tener una refutación clara a los casos de cada cámara y eso no les pueda y eso no les pueda costar como el cuarto lugar o el primer lugar etc entonces mucho ojo con esto si alguien les dice voy y ustedes los rechazan está bien no pasa nada si alguien les rechaza un punto de información está bien no pasa nada eso se vale solamente pues obviamente respetuoso es así no voy a tomar tu punto o lo tomo en un segundo etc ok las personas juezas que es más o menos como como está conformado creo que si hay personas juezas aquí les aconsejo que tomen los siguientes talleres que va a hacer como por ejemplo el de José Tipismana pero es más o menos les voy a explicar qué personas conforman el panel de personas juezas en el formato universitario de BP hay un panel absolutamente todas las rondas estas personas tienen la responsabilidad de escuchar analizar el debate en su totalidad y van a estar como llevando el tiempo van a tener el orden del debate les van a pedir sus nombres y sus pronombres de preferencia por ejemplo yo me llamo Samantha y me identifico con el pronombre ella eso les van a eso les van a preguntar al inicio de cada ronda las personas juezas se conforman de tres principales roles principal esta persona principal es el que pues es la persona jueza que lidera el debate que tiene como dos votos si la decisión es como dividida si la persona tiene dos votos así de dos a uno yo peso más por ser el principal la persona principal es la que da retroalimentación o sea la que da las posiciones y la que da las explicaciones o contesta las preguntas que tengan las personas debatientes los panelistas igual escuchan y analizan el debate y pueden tener posiciones iguales o diferentes a la persona principal ser panelista no implica que tu opinión no importe sino que estás ahí precisamente para tener otra visión del debate para que poder decir ok yo vi esto del debate y poder dialogar con las demás personas en el panel para que puedan tener como una visión del debate más completo y la persona trainee esto es una persona que a lo mejor no tiene tanto acercamiento con el mundo del debate o que llega relativamente muy poco tiempo o que aún no sabe muy bien cómo funciona esta persona también puede escuchar el debate también puede analizarla también puede convencer con las demás personas del panel pero esta persona no forma parte de la decisión no tiene un voto como tal porque se entiende que apenas puede ser nueva en esto pero igual su opinión es muy importante y su opinión es escuchada las personas juezas tienen tres principales cosas la primera es tabula rasa o sea que es un votante informado promedio no es la persona más brillante del mundo y tampoco es la persona que absolutamente no sabe nada sino que sabe las cosas necesarias que todos deberíamos de saber para poder tener entendimiento del debate esto quiere decir que si tú a lo largo del debate das un argumento entendible está bien pero si necesitas o si lo explicaste medianamente y necesitas como otra explicación para que quedara claro la persona jueza no puede como no puede completar el análisis que tú dijiste porque es trampa no puede completar los análisis que tú dijiste solamente se va a quedar con absolutamente todo lo que dijiste o lo que vertiste en el debate si tú das un argumento súper complicado de economía y las personas juezas no tienen el conocimiento suficiente para completar ese análisis o para entenderlo pues obviamente no pueden obviamente se basan en la en como en lo límite que saben o sea todas las personas tenemos este conocimiento es votante promedio no tenemos tantos conocimientos sobre economía no tenemos tantos conocimientos sobre política entonces traten de hacer sus análisis lo más comprensibles para todas las personas a lo largo del debate esto no es no intervención o sea que no puede completar tus análisis no puede completar tus ejemplos se va a quedar absolutamente con lo que tú dijiste en el debate es lo que esta persona comprendió él no puede decir sí dijeron esto pero yo sé que querían decir esto otro eso no lo puede hacer un panel porque es injusto porque pues obviamente no lo dijeron y puede ser injusto para los otros equipos y rol educacional y pedagógico es importante saber que las personas dentro del panel son personas y las personas debatientes son personas esto que quiere decir que las personas en el panel están ahí para decirles lo que hicieron bien y lo que hicieron mal obviamente a ninguno de nosotros nos gusta perder y a veces podemos enojarnos pero siempre hay que recordar que pues estamos ahí para aprender si quedamos una posición que a lo mejor no queríamos quedar esto no justifica que podamos reaccionar de forma errónea al panel esto quiere decir que no les podemos no les podemos hacer preguntas como agresivas al final las personas en el panel van a decir como si alguien tiene una pregunta contáctenme si alguien tiene una pregunta me puede pedir retroalimentación personal eso está bien siempre recuerden dirigirse a sus paneles de forma correcta de forma respetuosa igual al revés las personas juezas no tienen por qué faltarles el respeto no tienen por qué decirles cosas que no son tan agradables siempre siempre pueden tener acercamiento con equidad si sucede algo malentendido o si a alguien les trata mal a lo largo de todo esto pero básicamente eso sirve en las personas juezas así se ve o eso tienen que hacer así sirve como el panel el panel cuando ustedes terminen sus discursos el debate van a empezar se van a ir a otra sala de discord a dialogar sobre las posiciones sobre sus discursos y posteriormente van a regresar a darle su retroalimentación las posiciones explicaciones y listo ok puse esta sección porque sé que es de repente medio confuso al estar como en esta no presencialidad y pues es básicamente paso a paso lo que va a estar sucediendo a lo largo de las rondas estos días y pues espero que les sirva para tener como una mayor entendimiento de lo que va a suceder paso a paso primero va a salir la tabla de enfrentamientos antes de la ronda y antes de la moción por ejemplo en la ronda número uno va a salir esta tabla de enfrentamientos aquí están los nombres de las salas y esta es alta de gobierno alta de oposición baja de gobierno baja de oposición ustedes van a buscar el nombre de sus pues de sus equipos por ejemplo en Lilo y Stitch estos ellos son primer gobierno en la sala 7 van a buscar en Discord la sala 7 y van a entrar a preparar a la sala a la sala de primer gobierno como les había explicado y aquí también pueden ver el nombre de sus personas juezas la C significa pues es el chair es la persona principal y el T es trainee o sea la persona que está entrenando para hacer un juez panel o principal punto número dos es el tiempo de preparación después de la tabla de enfrentamientos viene el tiempo de preparación 15 minutos tienen 15 minutos para preparar sus discursos para pensar en ejemplos para pensar en argumentos otra vez no pueden buscarlo en internet solamente si tienen algún libro por ahí pues lo pueden usar pero pues otra cosa de internet no tres es ir a la sala a comenzar el debate entonces ahí van a dar sus discursos ahí les van a pedir su nombre y su pronombre y pues comienza el debate y pues dan sus discursos y listo cuando termine es esperar la deliberación bueno al terminar le dices gracias a todos por el debate buen debate se desean suerte se saludan pueden platicar un poco y las personas juezas se van y ustedes tienen que esperar en la sala la deliberación de las personas juezas aproximadamente se tardan 15 minutos ustedes pueden ir a tomar agua o algo así después cuando el panel regresa tienen que escuchar la retroalimentación atentamente para que sepan que pueden mejorar para que sepan que hicieron muy bien para que sepan que hicieron muy mal y listo escuchamos la retroalimentación se termina ese debate y viene lo más importante que es el siguiente debate y pues se vuelve a repetir lo mismo esperamos a que todos los equipos se desocupen a que vuelvan a sacar la tabla de emprendamientos y el ciclo vuelve a comenzar y pues eso sería todo y pues creo que hace rato había una manita levantada ahorita es el tiempo en donde me pueden preguntar absolutamente todas sus dudas para que yo regrese a algún punto si tienen duda de lo que sea escucho atentamente y sí Ilse primero levantarte tu mano sí yo tengo una duda porque yo tengo mi bueno un discurso preparado pero en Word porque ahorita no tengo impresora entonces y también contiene como que ciertas cifras así como de números cosas así entonces no sé si se puedan mencionar o no ah ok perfecto supongo que ese discurso es de las rondas preparadas las rondas preparadas en este torneo no tienen ningún problema por eso son rondas preparadas porque les dimos tiempo para que buscaran sus argumentos si tú tienes cifras específicas no te preocupes tú puedes usar tu Word tú puedes usar lo que quieras si varias de las personas aquí preparan sus discursos en notas de su computadora no hay ningún problema solamente si en las rondas que son cerradas o sea en las rondas que no les dimos la moción previamente con tiempo ahí si no pueden usar internet obviamente en esas dos mociones que son la de palestina y la otra que no recuerdo perdón ahí si puedes usar tus cifras ahí si puedes usar tu Word no te preocupes se entiende porque todas las personas buscaron ya previamente en internet y eso pues no tiene nada malo porque es moción preparada entonces no te preocupes tú puedes hacerlo tú puedes usarlo según yo seguía Arturo si no perdónenme hola este mi duda es enfocada en las rondas que van a ser aleatorias es es prácticamente parecido en esas rondas tenemos los 15 minutos pero lo que busquemos o queramos anotar podemos utilizarlo ya sea una presentación en PowerPoint o una nota en el cuaderno o algo que rápido dijiste me acuerdo de una noticia en internet que vi este ¿se puede utilizar o eso es este o meramente tiene que ser un discurso elaborado con ideas propias? mientras tú mientras tú mientras tú en esos 15 minutos le digas a tu pareja ¿sabes qué? no sé nada de este tema vamos a buscarlo en internet eso sí es lo que no se puede hacer si tú tienes conocimiento previo si tú lo viste en una clase si tú leíste una noticia ese fin de semana si tú leíste una noticia hoy puedes utilizarlo no todo tiene que venir de ti o sea y tampoco tienes que tampoco tienes que citar en tus discursos ¿sabes? eso puedes usarlo o sea como si tú tienes un cuaderno de tus clases puedes utilizarlo si tú tienes un libro lo que sea mientras no busques nada en internet en esos 15 minutos claro todo lo demás puede venir de ti puede venir de alguien más alguien de que te contaron tu profesor quien sea ok va para estar claros muchas gracias no hay de qué Stephanie sí tengo dos dudas la primera es respecto a lo que acabas de mencionar sobre las mociones preparadas las mociones preparadas entonces se van a tomar dentro de las rondas del debate o sea si vamos a debatir sobre esos temas o es como dependiendo lo que te toque o cómo va a ser las mociones preparadas son mociones que ya previamente salieron para que todos puedan investigar para que puedan como preparar sus discursos con anterioridad esto no quiere decir que defiendan una postura en concreto como les había explicado les voy a compartir mi pantalla otra vez al inicio de los al inicio les van a salir esta tabla de enfrentamientos dependiendo de en qué columna estén ustedes van a defender esa postura oposición está en contra de la moción gobierno está a favor de esta moción en esas rondas preparadas ahí van a saber qué postura les toca defender para que ya entren otra vez aunque ya hayan investigado van a tener esos 15 minutos para prepararse decir ok estamos a favor ok estamos en contra aunque sean como las rondas preparadas es exactamente el mismo modo lo van a vivir hoy en ronda cero sale la tabla de enfrentamientos tienen 15 minutos y listo salen a debatir no sé si quedó clara tu duda si es que bueno tengo o sea la duda entra como en el sentido de que ese tema entiendo que la moción es el tema que vamos a debatir y ese tema entonces vaya o sea es como aleatorio si lo vamos a debatir este cierto día y en qué momento esa es mi duda como las bueno como vemos en los horarios hay como ciertas especificaciones ronda 1 ronda 2 ronda 3 y ahí se ve la hora en que van a debatir eso hay algunas rondas en que no les avisamos qué tema van a debatir porque así es este formato es improntum o sea les damos la moción el tema y tienen solamente 15 minutos hay dos mociones en este torneo que pues ya les dimos como el tiempo suficiente para que investigaran solamente hay dos que pues obviamente no les puedo decir en qué ronda sale porque pues es secreto este entonces solamente esas son las como dos preparadas las otras ahí viene en en el horario la ronda que va a hacer tienes 15 minutos a esa hora empieza 15 minutos y ahí vamos a seguir debatiendo igual la otra ronda 2 ronda 3 y así ok sí ya entendí esa parte y bueno mi segunda duda va en función de que en todas las rondas de debate vamos a debatir todos los equipos sí o sea todos los equipos que hagan check-in o sea esto quiere decir que ustedes se inscriban a esa ronda antes de cada ronda va a haber un tiempo de registro que es en su link de Tabicat que ustedes tienen que registrar a su equipo y mientras ustedes se registren en tiempo ustedes van a entrar a debatir obviamente si quieren llegar pues a las eliminatorias y esa cosa igual obviamente tienen que debatir todas las rondas si no ven Marce está contestando sus dudas en el chat ella es miembro de pues organización y ya saben muchas cosas y pues sí o sea tú vas a debatir absolutamente todas las rondas excepto si ya llegas a octavos de final si pasan el break si pasan pues llegan hasta la final y siguen debatiendo si no pasan el break pues ya pueden ir a disfrutar su fin de semana pero sí todas las personas debatientes van a debatir al mismo tiempo que tú ok gracias no hay de qué esto me dice que sigue Ángeli hola muy buenos días muchas gracias en primer lugar por el taller sé que hacen un gran esfuerzo por estar aquí mi pregunta va en cómo funciona más o menos la clasificación ya comentaste que al participar bueno tenemos que participar en todas las rondas pero se va haciendo un puntaje dependiendo de en qué lugar vas quedando y de ahí ya vas al domingo que son las clasificatorias sí esto funciona de la siguiente manera ves más o menos la imagen que les compartí les voy a compartir otra vez esto es más o menos la tabla de enfrentamientos pero en ese mismo link de Tabicat vas a tener la clasificación de equipos la clasificación de equipos es una lista de absolutamente todos los equipos y cómo van quedando a lo largo de la ronda si quedas primer lugar sumas tres puntos si quedas segundo lugar sumas dos puntos si quedas tercero sumas un punto y si quedas cuarto lugar no sumas pues ningún punto conforme a tú vayas ganando las rondas se van sumando tus puntos por ejemplo las primeras cinco rondas del torneo tú vas a saber el resultado si quedas primero segundo tercero cuarto y así vas haciendo tu sumatoria de puntos va a haber rondas cerradas en este torneo qué quiere decir que no se te dan tus posiciones esto es para hacer un poco más emocionante el break para que sepas para que sepas que por ejemplo tuviste no sé nueve puntos y necesitas once para break para pasar el break para pasar a semifinales por ejemplo y esas rondas son cerradas para que no sepas tu puntaje y puedas saber si si breakaste y si no y es para ser más emocionante el torneo pero sí hay una clasificación tú vas a poder ver no solamente como el puntaje de tu equipo sino vas a poder ver el puntaje de los demás para ver quién quedó en primero para ver quién quedó en segundo etcétera y para que veas más o menos con quién te vas a enfrentar en los enfrentamientos no son aleatorios esto significa que entre los equipos que vayan ganando las rondas se van a enfrentar con equipos que vayan ganando las rondas si tú quedaste primero en la primera ronda es muy probable que tú vayas contra un equipo que haya quedado primero la ronda igual en la segunda si vuelves a quedar primero así para que se haga esto con los mejores equipos con los mejores equipos o los o con los equipos que vayas teniendo el mismo número de puntos eso funciona más así muchas gracias no hay de que sigue Ivonne sí gracias mi duda iba con respecto a el papel de los látigos tengo la duda de si los látigos son los únicos que pueden hacer el recuento de como todas las rondas que han pasado antes de ellos y si ellos no sueltan argumentos o sea de plano no pueden tener esa capacidad a lo que se refiere el recuento voy a poner la imagen otra vez por si alguien se lo olvide a lo que se refiere el recuento es los argumentos vertidos en tu en ese debate en esa ronda en específico no son las únicas personas que pueden hacer el recuento es como es igual como una forma de refutarlo es recordar que dijo primer gobierno recordar que dijo segundo gobierno tal vez y refutarlo eso puede hacerlo a lo largo del debate cualquier persona aunque tú refutes puedes como hacer recuento de lo que dice primera oposición yo lo refuté lo que dijo baja de oposición yo lo refuté ¿sabes? solamente haces el recuento de los argumentos que se han dicho y tú como los refutas pero solamente en ese debate no pueden decir argumentos nuevos ni pueden decir análisis nuevos porque nadie les puede contestar y es injusto para las personas que pues ya dieron todos sus argumentos y ya no pueden contestar entonces el látigo solamente se basa en refutar o si en decir cosas que a lo mejor el extensionista se pudo haber olvidado esto se ve así si tu extensionista argumenta sobre cómo es necesario no sé los uniformes en las escuelas porque eso hace que las personas se vean más bonitas pero a tu compañero a tu extensionista se le olvidó que eso también es necesario para que no les dé frío por ejemplo tú lo puedes recordar porque ya es un argumento que ya había traído tu extensionista pero si a tu extensionista se le olvidó decir el argumento de los uniformes tú ya no puedes decirlo porque pues ya nadie te puede contestar entonces eso es importante para hacer como un juego más más este como como más parejo para todos o sea como sin trampa o sea como para que todos podamos contestarles a todos más o menos así ¿te quedó clara tu cosa? Sí gracias y una más nada más sobre los puntos de información mi duda es ¿cuántos puntos de información puedes pedir a lo largo de la intervención del compañero contrario? ¿permectares? este muy buena pregunta y si se me olvidó decirlo cuando tú pides un punto de información al discurso de una persona y te dice no gracias una de dos paras de pedir puntos de información o dos esperas 15 segundos para volver a pedirlo tú puedes tú puedes pedir los puntos que tú quieras exceptuando si la persona que está dando ese discurso te dice ya no voy a tomar puntos de información no quiero tomar tus puntos ya no gracias tú ya no puedes pedirlo porque la persona te está diciendo como ya no gracias puedes pedir los que sea sin embargo puede tienes que tener cuidado con algo que se llama parraquín que es esto estar pidiendo puntos de información múltiples veces a lo largo del discurso de la persona como estamos en la presencialidad digo como estamos como en esta cosa remota lo vas a pedir en el chat a menos que sea diferente que la persona te diga pídemelo por vos porque no veo el chat puedes pedirlo una vez y esperar la respuesta de la persona si la persona te dice no no lo das si la persona no te contesta puedes pedirlo de nuevo en el chat esperando 15 segundos pero no lo pidas tan repetitivamente porque eso puede llegar a ser molesto para las personas y también en el chat se pueden perder el bot del tiempo puedes pedirlos sí pero trata de hacerlo máximo tres veces en el chat máximo dos para que no para que no molestes a las personas en teoría podrías pedir mil puntos de información pero solamente pues pueden tomar uno o dos máximo las personas porque pues es su tiempo del discurso entonces pide uno si te lo dan en ese momento si no la persona te puede decir espera ahorita te tomo si te dicen espera pues esperas tu tiempo o sea como ahorita te van a contestar si ves que no te dicen nada puedes esperar algunos minutos mientras esté dentro de los minutos que les explique dónde pueden dar y dónde puedes pedir y lo pides de nuevo o sea solamente pues sea como respetuosa y ya o sea puedes pedir como dos veces y listo va que va gracias no hay de qué después sigue Daniela sí yo solamente tengo una duda es necesario prender la cámara para el debate no absolutamente no si tú te sientes cómoda cómoda pues puedes prenderla siempre y cuando eso no genere fallas del internet de las otras personas porque a lo mejor yo puedo prender la cámara ahorita para dar mi discurso pero Ángel o Marce puede tener problemas de conexión y no me puede escuchar entonces tengo que apagar mi cámara para que Marce me pueda escuchar y me pueda refutar o Marce me pueda pues solamente escuchar y poner atención al debate si tú te sientes si tú te sientes como en la confianza de prender tu cámara puedes preguntar si hay problema si te dicen que sí pues desgraciadamente la apagas si te dicen que no puedes tener prendida tu cámara si tú no quieres no es necesario no es absolutamente obligatorio solamente es como pues no sé para ver con las personas con las que estás conviviendo pero no no es obligatorio ok muchas gracias no hay de qué después sigue Dani Jebe si si me escucho si ok si mi pregunta es en relación de que si dentro de esos 15 minutos que tenemos para preparar nuestra postura y argumentos podemos hacer como videollamada con mi compañero si ok ok o bueno sigue o solamente tenemos que mantener la comunicación dentro de la plataforma de discord lo es lo lo como preferible es que prepararan en discord para yo para sus personas juezas logística o las personas que organizamos el torneo digan como Dani y su pareja están aquí Dani porque lo que sucede es que si tú te vas a otra plataforma no sé si estás preparando no sé si ya están listas entonces eso es como lo que pues como lo que nos obstaculiza sin embargo esto es lo que puedes hacer puedes irte a tu sala de discord y si a tu compañera por ejemplo sabes que se me acomoda más que me llames por whatsapp se me acomoda más que me llames por facetime o lo que sea pueden hacerlo pero si uno de ustedes tiene que estar en discord con su micrófono apagado con su cámara apagada y ustedes pueden preparar por videollamada aparte pero que uno de ustedes esté presente en discord para que yo sé que ya están como listes ahí para que yo sé que no faltan para que yo sé que ya están listos sino de todos modos en discord hay una opción que se llama video entonces puedes hacer videollamada en tu sala como les expliqué con tu pareja entonces ahí está la opción de la cámara si se sienten más cómodos yo lo hago regularmente así con mi pareja de debate entonces igual está esa opción ok tengo otra pregunta habías mencionado algo de que si no somos no estamos familiarizados con algún concepto de la moción o en todo caso que no tengamos nada de conocimiento sobre ese tema podemos preguntar a quién adjudicación en discord va a haber como ciertas salas que se llama solicitar apoyo de equidad solicitar apoyo de adjudicación dudas etcétera yo soy adjudicación entonces si en algún momento ves mi nombre me puedes arrobar o puedes poner en el chat voy a tratar de estar al pendiente sobre cualquier duda ojo o sea si marcy quieres decir algo sí te iba a preguntar pero termina y si puedo complementar te lo agradecería mucho ok sí o sea eso también como esas dudas surgen por si no sabes qué es una palabra o un concepto de la moción por ejemplo fiscalización yo no sé qué es fiscalización necesito ayuda adjudicación qué es fiscalización y nosotros te podemos decir ok fiscalización es esto pero lo que no podemos hacer de esa adjudicación es oigan no sé qué defender entonces ahí sí yo no te puedo ayudar porque es injusto porque soy adjudicación porque es mi moción porque yo la preparé ya con anticipación y solamente te puedo hacer como esas dudas como de definiciones de ciertas palabras pero yo no te puedo explicar como las ideas que tienes que defender yo no te puedo explicar las ideas que tienen que defender las otras personas así sucede entonces sí puedes buscar ayuda mientras sea como ok adjudicación necesito ayuda con esta palabra y ya y eso también va a estar los espacios designados en Discord para que tú puedas dirigirte con nosotros ¿Listo? ¿Marce? ¿Qué es el diablo? No, justo era eso o sea creo que por como fue el planteamiento de la pregunta se entendía como cuando no sé cómo abordar la moción y es el tipo de cosas no se puede responder por parte de adjudicación o sea no se puede preguntar ¿Qué es lo que tengo que defender como gobierno? ¿Cuál es la estrategia que tengo que defender como oposición? Entonces eso sí es súper importante porque a veces como no hay respuesta a este tipo de preguntas no es porque adjudicación no esté poniendo atención es porque no se puede responder ese tipo de cosas entonces la otra que es súper súper importante es entendemos que las personas del equipo de adjudicación van a estar me dando mensajes constantemente y van a poder tener sus contactos personales en Discord o en WhatsApp pero es súper importante que esas preguntas no se les hagan nunca de forma directa por la transparencia porque solo pueden responder esto de forma en la que todos los equipos tengan acceso a la información entonces les pedimos que no le escriban adjudicación de forma directa que no aunque les hayan juzgado y les hayan dado no sé su teléfono para enviar feedback o pues Discord tienen la opción de mandar mensajes directos ustedes ya vieron a Sam ya saben quién es Sam ya saben qué es adjudicación que no la busquen y la escriban en directo porque entonces ahí sí puede haber problemas y lo que ya dijo muy claramente solo es como para aclarar conceptos que pueden ser complejos de entender o que pueden ser ambiguos y tener por ejemplo dos significados entonces solo es como aclaratorias de conceptos Muchas gracias Marce ¿Quedó claro? ¿Dani? Sí Sí, gracias Perfecto Gracias a ti Después sigue Alan ¿Qué? Hola Samantha ¿Cómo estás? Oye tenía una duda con respecto al debate que nos mostraron hace unas horas el látigo si no me equivoco era látigo de gobierno no látigo de oposición ah no látigo de gobierno el compañero el joven lo que algo que no sé si está bien o me sonó un poco fue el hecho de que mencionaba por qué su bancada o sea por qué su postura o sea su equipo había ganado en relación por ejemplo a la otra a la otra casa y a la otra cámara pero también acorde a su misma bancada que en este caso pues si era el de gobierno también a la cámara alta ¿Eso está bien? ¿Eso se podría considerar como un acuchillamiento o es que ya no entendí muy bien ese aspecto? Ok es una buena duda ese joven es muy bueno es mi coach eso es eso es simplemente como un tecnicismo que usamos en debate o sea lo vas a escuchar a lo largo de este torneo es panel ¿por qué del lado de gobierno ganamos? panel ¿por qué del lado de oposición ganamos? eso no es como que yo diga como todos somos equipo y todos estamos ganando sino es como solamente una frase que utilizamos pero si tú eres o sea si tú quieres hacerlo más claro también puedes decir tú eres primera oposición en un debate por así decirlo vas a decir panel ¿por qué desde primera oposición ganamos? ¿Eso está bien? eso es casi 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 lo mismo si tú dices panel ¿por qué desde oposición ganamos? eso no significa como ay no ya está diciendo que su cámara alta también ganó y le ganó ¿sabes? no también puedes decir ¿por qué del lado de oposición vamos ganando este debate? pero ¿por qué le ganamos a mi cámara alta por ejemplo? ¿por qué desde baja de oposición ganamos? ¿por qué desde baja de gobierno ganamos? ¿sabes? es como es más una generalización que más que una estrategia pero puedes decirlo no está mal puedes decir solamente tu cámara o sea primer gobierno primera oposición tampoco está mal y o sea lo que es acuchillamiento es que digas mi cámara alta está mal porque tal 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 eso sí es como más peligroso tendrías que tener como un análisis muy 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 bueno para explicar porque tu cámara alta está mal entonces para no meternos como en esas cosillas no hay como no hay que decirlo o sea si están mal pues que los jueces se den cuenta o que oposición o que la oposición refute pero tú puedes decirlos es más o sea como cosas que decimos en los discursos perfecto gracias no hay de qué eh Berenice Berenice ¿estás ahí? ¿sigues tú? Berenice Espino bueno lo que contesta Berenice seguimos con Ángel Castillo hola buenas tardes mi duda es la siguiente lo que pasa es que yo estoy ahorita cursando varios diplomados en varias especialidades entonces pues con todo esto de la pandemia todo es en línea y yo todos mis documentos de pues de estudio que tiene mucho que ver con muchas bases políticas los tengo en formatos pdf entonces no puedo hacer uso de esos documentos desgraciadamente no porque nos seguimos atendiendo como a las lógicas que teníamos en torneos presenciales si tú eso en un torneo presencial lo hubieras llevado impreso no tienes ningún problema tú llevaste todos tus libros impresos y los puedes utilizar desgraciadamente en este caso no se puede porque pues estás haciendo uso de aparatos electrónicos o sea como si tú haces tus notas en word es diferente porque es tus notas tu conocimiento tú lo estás plasmano y tú lo escribes necesariamente si vas como a información pues nadie tiene nadie tiene certeza de que sea como completamente pues tuyo que no lo estés buscando ¿sabes? entonces también por esto de transparencia y de que sea un juego justo con las demás personas es que por eso decimos que no por eso ok sí ok perfecto muchas gracias creo que Berenice ya está sí de hecho mi duda iba dirigida al uso de los points es que no me quedó muy claro más o menos cuál es tu duda es que cuando nos estabas explicando acerca de los points y de los colores que según se ve abrir un chat como discord parecido no entendí esa parte ok voy a poner la imagen otra vez esto lo hice como para que puedan como tengan un poquito más de familiarización porque les voy a decir un secreto mi pareja y yo llevamos debatiendo muchísimo tiempo en línea y él se acaba de dar cuenta que los colores significan algo entonces el bot de tiempo más o menos funciona así se le va a poner punto T 7M esto lo va a poner el panel no tienes que preocuparte por eso va a empezar a correr un cronómetro aquí se van a aparecer tus 7 minutos y se va a ir agotando el tiempo conforme pues suceda al primer minuto esto va a aparecer una bolita verde que eso quiere decir que se abren los puntos de información se abre que las personas puedan pedirte puntos de información y que tú puedas darlos por ejemplo hay veces en que nadie te va a pedir puntos de información porque no tienen preguntas o porque se les olvidó o porque no quieren entonces dentro de este circulito antes de que llegue el circulito naranja tú también puedes decir alguien tiene un punto de información y alguien te va a contestar yo o te va a contestar alta o te va a contestar baja esto funciona para que tú vayas teniendo como una mayor familiarización con tu tiempo o sea cuando veas el puntito es que ya va un minuto y ya después cuando tú veas el circulito naranja es que no puedes ya no puedes dar points ya nadie te puede dar ya nadie te puede pedir puntos de información y vas en el minuto 6 de tu discurso o sea que falta un minuto para que se termine tu tiempo y cuando sea el circulito rojo es que tienes 15 segundos para terminar tu discurso 15 segundos para terminar tu idea y hoy es la ronda 0 hoy vas a tener como un acercamiento a familiarizarte con esto y pues es básicamente eso ¿quedó un poquito más claro? sí, gracias no hay de qué ¿Rapael? sí, hola buenas tardes la primera pregunta que tengo es muy sencilla pero esa creo que no la leí en ninguna parte pero en los roles al interior del equipo es decir no sé en cámara baja quién es extensionista quién es látigo ¿eso lo definen las personas al interior o eso también se puede? sí, eso lo defines tú con tu pareja en tu tiempo de preparación en tus 15 minutos sucede que a ti Rafael te encanta el arte te encanta el arte y la emoción es de deportes y tú no estás tan familiarizado con deportes pero tu pareja sí entonces tú puedes decir ok, tú sabes mucho más que yo cómo te sientes cómodo tú pasando primero o tú pasando después y ya tú dices ¿sabes qué? yo me siento más cómoda pasando después yo me siento más cómoda pasando primero ya son cosas que ustedes deciden y al inicio del debate la persona jueza les va a decir quién pasa primero Rafael o tu pareja y ya dices no, pues Rafael pasa primero tal o no mi pareja pasa primero y tal y ya eso decís tú ok, ok muchas gracias también tengo otra pregunta en cuanto que bueno ya lo he mencionado y preguntado en varias ocasiones pero nada más para que no me quede duda digamos que solamente el primer ministro el líder de la oposición y los dos extensionistas son los únicos que van a vertir argumentos y los que sean vice primer ministro y el no sé si es sublíder o vice líder pero vaya los que son los últimos de cada cámara ellos solo se dedican a profundizar y cerrar las ideas no nos pueden aportar nada más por cuestiones de justicia que ya comentaste sí más o menos más o menos sí la única persona el segundo discurso que puede traer más argumentos es el vice primer ministro porque al vice primer ministro pueden contestarles todas estas personas el vice líder de la oposición sí puede traer nuevos argumentos pero estos argumentos nuevos que él traiga van a funcionar en la comparativa para baja para baja de gobierno eso es como información un poco más para jueces porque ahí se nota como un poquito más la diferencia pero estrictamente las únicas personas que no pueden traer más argumentos son los látigos es así no por ninguna razón del mundo pueden traer más argumentos pero el vice primer ministro sí puede el vice líder de la oposición sí puede y pues listo ¿quedó clara la duda? Sí sí justo es que en el reglamento nada más se especificaban los únicos que no pueden meter nuevos argumentos son los látigos y ahorita como empezaron a preguntar y eso me hicieron dudar y la última es más sobre Discord porque no sé si al rato antes creo que vi que hay un horario específico como para ver detalles técnicos pero ahí nos explicarán cómo es entrar a la sala de espera y después a la general porque sí como que vi el manual técnico y lo leí y la verdad terminé muy confundido sí no te preocupes o sea yo adapté como un poquito las cosas de mi taller para que lo tengan como más en la mente pero en el horario de hoy hay un briefing técnico y académico en el técnico les van a explicar absolutamente todas sus dudas con Discord cómo entrar a las salas cómo cambiarte tu nombre en Discord cómo hacer absolutamente todo entonces no te preocupes si tienes dudas en el briefing académico te van a resolver todas 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 ellas pues eso yo no es mi chamba sino de otras personas pero entra el briefing técnico y todo bien o sea todo te van a contestar absolutamente todo no hay de qué Gabriela ay hola si me escuchan buenas tardes a todos y todas y todes pues creo que más o menos está claro mi participación solo es para alentar un poquito a las compañeras y a los compañeros a que puedan encender sus cámaras al menos para mí es muy muy valioso porque ya tengo mucho tiempo aquí en cuarentena y sin tener como mucho contacto y al menos pues ver a las personas digo por cámara al menos pues ya veo como con quién estoy debatiendo o o como si puedo hacer amigos y amigas y solo es eso y mucho éxito para todos y todas y todes muchas gracias Gabriela creo que es algo como súper súper importante lo que dice Gabriela y quiero hacer énfasis están en este torneo para aprender muchísimo para divertirse y para conocer a muchas personas creo que Sergio quiere que tomemos una foto pueden sonreír listos una tres ya está lista la foto ok si no las personas que faltaron ahorita tomamos otra pero si es súper importante traten de tomar de llevar como una actitud muy buena traten de conocer a las personas como Gabri dice si pueden prender su cámara es como para que puedan conocer a las otras personas si no no se preocupen muchas gracias Gabriela Alejandra tienes una pregunta sí es que tengo una duda respecto al uso de los aparatos electrónicos tengo entendido que se puede usar para cronometrar el tiempo y algo de la comunicación con la pareja es mi duda es durante el transcurso del debate yo puedo entablar comunicación con mi pareja por ejemplo vía whatsapp sin infligir alguna regla ni nada por el estilo sí por ejemplo también algo que hacemos mucho es antes de iniciar nuestros discursos voy a poner mi cronómetro porque ven que estamos agarrando el celular entonces tú puedes poner tu cronómetro en tu teléfono y no tiene ningún problema puedes poner tu cronómetro en tu computadora incluso y no tiene como ninguna falla a lo largo del debate puedes tener comunicación con tu pareja vía whatsapp vía teléfono vía lo que tú desees entonces eso no es trampa porque en la presencialidad se entiende que estarían juntes y pues obviamente es la única persona con la que puedes tener contacto ¿no? ya con alguien más que no esté debatiendo o algo pues ya es como pero todo bien sí puedes tener como comunicación creo que sigue Ilse mi duda va si van a transmitir los torneos o sea si no sé un familiar o un amigo quiere verme porque tengo que digo que somos muchos equipos entonces no sé si pueden transmitir todos al mismo tiempo ¿cómo van a seleccionar cuáles transmitir? creo que las rondas que van a transmitir son como medio aleatorias no van a transmitir todas ni eso o sea lo puede responder como más el señor que está aquí abajo que es Sergio según yo en este torneo se puede tener público mientras las personas en la sala estén de acuerdo por ejemplo si tu amigo quiere verte y tiene Discord le puedes mandar como la invitación y puede entrar pero si alguna persona de la sala dice como saben que yo no quiero que nadie me vea porque tengo pánico escénico saben que yo no quiero público desgraciadamente pues no puede estar como la persona que tú invitaste igual si su sala se va a transmitir las personas de logística las personas del panel les van a pedir su consentimiento así de ¿sabes qué? se va a transmitir este podemos transmitir tu discurso ustedes pueden decir sí transmítela no tengo problema y ustedes también pueden decir ¿saben qué? yo no me siento cómodo yo no quiero que se grabe mi discurso y también no tenemos ningún problema entonces Ilse sería cuestión como de oigan alguien que tú preguntaras ¿saben qué? quiero invitar a alguien a la sala tienen problema y si alguien te dice que tienen problema pues tenemos que respetar su decisión y pues no invitar a absolutamente nadie externo al debate ¿todo claro? sí, gracias no hay de qué Elienay Santiago sí, buenas buenas tardes ¿me escucha bien? sí ok mi pregunta era la siguiente estaba leyendo que decía que podíamos y si teníamos algún material para que se pudiera transmitir y bueno que lo pudiéramos presentar se lo teníamos que enviar con anticipación a alguien nada más que ahí sí ya no entendí si tenía que ser unos días antes o tenía que ser antes de que nosotros participáramos ¿material de qué? ajá presentable si tuviéramos algún material presentable ¿no vale? en este formato creo que no o sea si tú tienes una presentación o preparaste algo no puedes mandar imágenes no puedes presentar pantalla ya no puedes hacer absolutamente nada la información que tú des a lo largo del debate es desde tu voz desde tu discurso desde tus argumentos si tú preparaste una presentación para ti está bien es tu información ¿no? pero tú no puedes mandar con imágenes al chat tú no puedes presentarla a nadie en el debate tú no le puedes mandar nada a nadie porque solamente tomamos información de tu discurso ok eso sería esa gracias no hay de qué Arturo ¿tienes otra pregunta? hola hola otra vez mi duda es enfocada en que tenemos bueno en saber si tenemos un tiempo o cuánto tiempo sería antes de iniciar nuestro discurso como para presentarnos con nuestro nombre nuestra cámara el rol y tal vez hasta hacer una cierta invitación al debate cómo podría ser yo lo digo porque yo no siento que pueda estar al pendiente del chat del tiempo de los puntos de información entonces tal vez como invitarlos a que si requieren hacer el punto de información pues como tal abran su micrófono y me digan cámara tal punto de información o sea la duda es esa ¿tenemos ese tiempo o desde que se nos presenta para hablar cuentan nuestros siete minutos? super bien así funciona más o menos como la dinámica que vas a tener a lo largo del debate vas a entrar a la sala y ok van a estar todas las personas el panel va a preguntar hola yo soy se va a preguntar por ejemplo yo soy Samantha Revanera voy a hacer su jueza principal de esta ronda en el panel me acompañan Marcela Gómez Sergio Luna y van a servir como panelista después va a decir ok tú Arturo finge que eres de primer gobierno ok voy a pasar con primer gobierno ¿quién pasa primero? y vas a prenderte el micrófono vas a decir hola primero Arturo Ballesteros mi pronombre de preferencia es ella él me dice diferente listo y ya bueno se presentan todas las demás personas en el debate por ejemplo Alejandra mi pronombre es tal y yo voy a ser líder latigo x y así todas las personas se presentan ok ahora desde el panel llamamos a Arturo para que sea el primer ministro y que comience su discurso a tu primera palabra después tú te vas a parar ok yo quiero que mis boys se hagan por vos por favor porque yo no puedo ver el chat y listo ok entonces nos vamos a presentar como tal todos antes de empezar el ejercicio y ya si quieres tal vez agregar como son esos pequeños detallitos antes de iniciar ok entonces si está está perfecto muchas gracias no hay de que creo que hay varias preguntas en el chat si ya tengo un archivo en mi compu lo puedo usar volvemos a que preferiblemente no porque pues no sabemos de donde venga esa información porque no sabemos si lo están buscando en internet si tienen tiempo ahorita impriman cosas si quieren como conceptos sobre alguna lectura que sienten que chance les ayuda a lo largo de este torneo lo pueden imprimir hoy antes de las primeras rondas entonces pero no pueden usar como archivos ya viejitos ya no pueden usar textos no pueden buscar nada en internet pueden hacer videollamada con mi equipo si puedes hacer videollamada con tu equipo sin problema los látigos pueden mencionar posturas en contra su misma cámara del mismo o sea si yo puedo como látigo contradecir algo de mi cámara alta o Alan podrías si quieres levanta tu mano y me lo explicas por vos para seguir como con las otras preguntas en qué apartado podremos encontrar adjudicación en caso de tener una duda en el briefing técnico de hoy les van a explicar más o menos cómo funciona Discord y cuando ustedes entren como a la sala general del torneo van a aparecer de su lado izquierdo ciertas cosas a ver voy a intentar abrir Discord para que pueda como enseñarles un poco más pero van a van a como van a aparecer como ciertas cosas como equidad como adjudicación dudas generales chat general ahí van a poder pedir apoyo ya se abrió Discord les voy a presentar mi pantalla ¿pueden verla? ¿sí pueden verla? ¿sí? ok por ejemplo ustedes van a poder solicitar atención en equidad y le van a dar clic aquí solicitar atención problemas aquí problemas técnicos dudas generales y listo ahí van a poder preguntar como ayuda con una cosa y ya nosotros vamos a hacer lo posible por contestarles todas sus dudas y ya igual también pueden poner como un arroba y pueden arrobarme a mí o pueden arrobar a alguien de adjudicación o pueden arrobar a alguien que esté como en Discord así es más o menos con como nosotros vamos a tener como entablar comunicación con ustedes igual equidad equidad es las personas que pueden como solicitar su ayuda si tienen algún problema con una persona si se sintieron agredidos a lo largo del torneo pueden buscar ayuda en equidad pero eso es también como información que les darán después y más o menos aquí dudas generales y problemas técnicos es donde nosotros vamos a poder tener contacto con ustedes listo ¿alguien tiene otra duda? porque la ronda cero es de prueba sí la ronda cero es de prueba no suma absolutamente nada ni les resta esta ronda cero es para que ustedes tengan un acercamiento más hacia el formato y hacia Discord todas estas dudas que tienen van a quedar más claras el día de hoy para que digan así funciona el bot de tiempo así me tengo que presentar así me van a dar feedback para si tienen otra duda puedan resolverla desde hoy así saben que en el chat de debatientes que estamos Marces que estamos Sergio que estamos yo que estamos varias personas de organización del torneo saben que esta duda me surgió hoy y yo aún todavía no sé cómo resolverla y se las vamos a resolver y ya la ronda cero no se preocupen es un simulacro es para que se diviertan para que practiquen y ya Alan en el caso de la ronda cero es con las mociones preparadas o va a ser una moción improvisada que nos va a dar el comité organizador en un momento este no sé si puedo decirlo pero lo voy a decir este es ronda improvisada apenas se las vamos a dar 15 minutos antes les vamos a dar la ronda les vamos a dar sus posiciones y pues les vamos a decir esta es la ronda este es el debate vayan a debate y ya perfecto gracias en caso de que mi compañero bueno en alguna de todas estas fases yo puedo hacer el trabajo que correspondería a él o que pasa por mí o sea si tu pareja no puede estar en una ronda por ejemplo ok no pasa nada sabemos que a veces suceden cosas se le fue la luz no tiene internet puedes hacer el discurso doble o sea hacer iron person o sea como partirte en dos y hacer los dos discursos si se puede no puedes hacer eso durante todas las rondas del torneo solamente un número limitado de rondas porque es esto para ser escogible a break para que tú puedas como pasar a las semifinales a la final a octavos de final etcétera solamente creo que puedes hacerlo una o dos veces no lo tengo claro tengo que platicar con las rúdicas pero si puedes hacerlo una vez no pasa nada dos pues ya vemos ya te resuelvo esa duda como a lo largo del torneo pero ya tres veces cuatro ya no se puede porque pues así son las reglas en esto por una vez no pasa nada tú puedes tratar el discurso dos veces y todo bien muchas gracias ¿alguien tiene otra duda? ¿no? ¿estás listo? ok pues creo que eso sería todo espero que haya respondido todas todas sus dudas bien recuerden que hoy es la ronda cero que pueden como ver qué onda apenas hoy les deseo mucha 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 suerte yo me llamo Sam me pueden buscar a lo largo del torneo como si tienen alguna duda si quieren llorar si quieren gritar voy a estar aquí ya estuve en su posición varias veces entonces pues les deseo mucha mucha suerte y diviértanse mucho muchas gracias 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 hasta luego gracias hasta luego hasta luego 32 estados de la república dos categorías dos categorías menor 12 a 17 años mayor 18 a 29 años y claro un campeón nacional en el formato en el formato parlamentario británico va a persuadir de su postura de su postura al final los jueces se otorgarán del primer al cuarto lugar 2 a 17 años 2 a 17 años 2 a 17 años 2 a 17 años de la república